El debut de la selección española esta noche en el Mundial de Rusia ha quedado en un segundo plano. Aquí en Almería nos ha hablado otra cosa de la posible implicación del capitán de la Unión Deportiva de Almería, Jorge Morcillo, en un presunto caso de amaño de partido. En la Almería ha emitido un comunicado escueto de tan solo siete líneas, en la que deja bien claro que es ajeno a este caso de apuestas ilegales y no amaños de partidos, como comentan otros medios de comunicación. Jorge Morcillo está de vacaciones, prestó el lunes declaración y en los próximos días conoceremos más datos sobre este caso cuando se abra el sumario. Jorge García Morcillo es el capitán de la Almería y lleva tres temporadas en el club. Avalado por Sergi Barjuan, con el que coincidió en el recreativo de Huelva, ha sido fijo en la zaga del equipo rojiblanco para todos los entrenamientos que han sido unos cuantos en este tiempo. Jugador con carácter en campo, brilla también por su aportación ofensiva a pesar de ser un central. De hecho, firmó hace dos temporadas el gol de la permanencia frente al Reus en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Es un futbolista que ha empatizado con la afición e incluso se había hablado de los últimos días de su continuidad en el club. Termina contrato con el Almería a finales de este mes.